¡Hola Pumafiteras y Pumafiteros! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a esta transmisión que es la Dirección General del Deporte Universitario Trae, con mucho gusto para ustedes. Yo soy Daniela, yo soy Angélica y en esta ocasión, ya saben, los viernes nos toca gimnasia estática y nos acompañan... ¿Nefta? ¡Hola! ¿Chamara? ¡Hola! Así que mándenle su amor y sus felicitaciones y su cariño por hacer posible que lleguemos hasta sus hogares o sus oficinas a través de sus dispositivos móviles o no tan móviles. Así es. El día de hoy, otra vez estamos en contingencia, pero nosotras sí vamos a tener la sesión presencial de las 11 de la mañana porque las actividades se suspenden de la 1 a las 7 de la noche. Entonces, a las 11 tenemos actividad presencial, así que si están en CEU, si quieren venir y tomar clase con nosotras en el vestíbulo de la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. Así es. Hola, mis Juanita, ¿cómo estás? Nos vemos al rato, ¿eh? Y a las 5 por Zoom, normal. Ah, ya no nos vemos. Si quieren el ID para participar en la sesión de Zoom, pídanlo y con mucho gusto se los haremos llegar por mensaje. Así es. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Nobre? Ok, qué bueno, Neta. Este, salúdenos ahí. Salúdenos ahí. Mira, ya no creo que está bueno. Ah, sí, sí, ya está. Ay, no. Ya sí. Ya, pues, joreo de nuevo. Exacto. Este, salúdenos, inscríbanos ahí para ver quiénes están conectadas y conectados con nosotros para el día de la clase de hoy que vamos a trabajar flexibilidad de cadera. ¿Ok? Para la rutina. Necesitamos solo un tapete o una colchoneta si es que tienen posibilidad de hacerlo en el piso o su silla si es que no pueden ir a trabajar al piso o no tienen oportunidad por sus actividades. Hola, Manolo, ¿cómo estás? Feliz viernes también para ti. Oye, ¿qué pasa si hacemos ejercicio con él? ¿Cuál es uno de los riesgos? Morir, 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 morir. Morir como paja almera la plaza. No, pues, es justamente lo que sucede con la contingencia es que las partículas de contaminantes están mucho más elevadas, entonces eso, uno, por principio nos puede provocar dolor de cabeza, ardor de ojos. Y en el aparato respiratorio pues no es conveniente que estemos haciendo y respirando este tipo de contaminantes porque nos hacen daño a los bronquios, a los alveolos. Y además, de parte de todo eso, justamente porque nos están entrando todo este tipo de partículas y de contaminantes, sentimos como que, podemos sentir como que nos falta más el aire, entonces podemos tener un menor rendimiento. Un bávido. Exacto, un bávido, ¿no? Sí. Entonces, no hagan eso. No, no haga, no hacer ejercicio exactamente cuando hay contingencia. Al aire libre. Al aire libre, solo o muy temprano, justamente, o, pues, noche, ¿no? Pero de preferencia, pues, mejor muy temprano y en su casa. Que en teoría hoy va, hoy se prevén lluvias en la Ciudad de México. Ojalá. El 60% desde las 5 de la tarde, entonces, ahora sí estamos de pantalla verde. Entonces, puede ser que ya se dispersen esas partículas contaminantes y, pues, nos libremos de seguir en este estado de morición. Exacto, ojalá. Hola, Javi. Último día de la semana, dice Javi. Ay, sí. Eh, Maren Grandez, ¿cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Saludos a Maru. Sandra, qué gusto. Sandra Simón, dice que saludos a todos y todas. Chupos. Chupos. Bueno, entonces. Empezamos a calentar. Vamos a empezar a calentar. Acérquense su agua, también vamos a llegar hasta los 31 grados centígrados, entonces, manténganse hidratados e hidratadas, por eso es que las consecuencias. Entonces, eh, pues, vamos a empezar a calentar, la mesa, ya sabe que se toma su agua, deja cruzar y ya. Bueno, oigan, esta clase de flex de cadera es una clase muy, bueno, ¿verdad? Muy, este, que nos sirve mucho porque justamente la mayoría de nuestros movimientos vienen desde nuestra, eh, pues, desde nuestra pelvis, además que es uno de los huesos que nos da estabilidad y fortaleza, entonces, en que nuestra cadera esté en movimiento nos da equilibrio, fuerza, este, estabilidad, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, empezamos a calentar, ya saben, sentados, sentadas o de pie, empezamos, manos en la cintura y empezamos de un ladito al otro, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, cambio, manos, vamos, abajo y arriba, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, diez, vamos, voy a hacer dos en mis, el otro, me acuerdo, al frente, el otro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, once, ¿cómo van las competencias con Emilio Chiu? Cambio, arriba, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, cambio, Cambio, empiezo, pataditas chiquitas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, para la derecha, uno, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ¿dónde están? No están, uno, dos, tres, hoy tuvieron consulta en la clínica de especialidades de zona de venados, y cuando llegaron, les dijeron que el tomógrafo estaba descompuesto, entonces a mí me da mucha rabia porque hay un montón de viejitos y viejitas que no tienen las posibilidades tal vez de moverse y no son capaces de avisarles y entonces llegan y ya valían todos, su transporte, su todo, no les avisan, entonces tiran el teléfono para que cuando funcione el tomógrafo pues les llamen y les digan, ya vengas. ¿Por ahí venden unas brindas? No, porque es en la cinta, en la cinta, con patentes envenados. Mañana es el cumpleaños de carita. Sí, justo para eso ya iba, ya había una felicitación muy especial. Acá la, a cuatro años cumple. Abro, es una bebé. Solamente, perdón, no abro completo, porque solamente como que abro el tobillo, como que intento sacar mi talón, para que vayamos empezando a calentar justo la articulación de la cadera y el soas y la yngle. Me jala la música. Sí. Ya, no sé. Entonces, ahora, al revés, meto la punta. El baile que le encanta a la misa, como medio Lilo y Stitch. ¿Ayer fue la clase? ¿Ayer fue una clase de Disney? Ayer te iba a hacer una clase de Disney. En tu matito. O sea, siguiente. Si estás de pie, vas a abrir las piernas a lo ancho de tus hombros, vas a echar tu tronco hacia adelante. Si estás sentado, sentada, lo mismo. Abro mis piernas, echo mi tronco hacia adelante y voy a tocar de un lado al otro. Uno, dos, tres. No tienes que llegar hasta abajo si estás de pie, pero no me encorvo. No por eso hago mi espalda de concha. Estoy derechito, derechita, aunque sea poquito. Ocho. Nueve. Dos. Tiempo. En esa misma posición, espalda derechita, voy a ir, voy a girar mi brazo y mi cuello, mi cabeza, hacia donde mi mano está girando. Dos. Tres. Cinco. Seis. ¿Quiénes? Mi explicación fue un poco... No, porque había sido... Ah, y me fijé. ¿Eh? Ahora sí. ¿Y sí? No sé. Ahora sí me iba a cachetear a la misma. Bueno. Espalda derechita, acuérdate, abdomen contraído. Doce. Doce. Ok. Siguiente. Regresamos tantito. Gira un poquito, descansa. Si te está empezando a doler la lumbar, sospecha. Eso quiere decir que estás haciendo concha a la espalda. La espalda tiene que estar derechita. Vuelvo a bajar en esa misma posición. Los brazos a los costados y voy a elevarlos al frente. Uno, dos, tres. Dice Dios, qué buenos días. Jorge Paulín, buenos días. Buenos días. Dios Ramírez, llegando a tiempo. Leti Martínez, un saludo a toda nuestra querida comunidad del CEPE. A todos nuestros alumnos y alumnas del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Ahora no nos fue bien. Dice, regresamos ayer, pero el objetivo se cumplió cada junio. Ah, súper. Bueno. A seguir entrenando, Emi. Échale. Sás, además eres muy joven, Emi. Sí, súper joven. Exacto. Un montón de experiencias. Siguiente. Ponemos un pie adelante y un pie atrás. O sea, igual, vamos a bajar la espalda hasta donde podamos. Y entonces voy a tocar una vez el pie que tengo estirado, una vez el pie que tengo atrás. Sin que por esto mi cadera se gire. Lo que tengo que girar solamente es mi trompo. ¿Ok? Mi cintura. ¿Listos? ¿Listas? Salve. Igual, y nos vemos un rato en la clase presencial. Hola, Francisco Sánchez. Saludos hasta aquí. Hola, maestra Ana. Estuvo fabulosa la clase de yoga. Quien se la haya perdido. Entonces puede buscar en el catálogo de la página de Puerto Unam. La clase de yoga de la maestra Ana Valdés. Hola, pero segura. ¿Cómo estás? Súper. Cambio. Pie adelante, cambio el pie adelante. Y empiezo, uno. Acuérdate que no tengo que bajar hasta el piso si mi espalda se hace concha. Si bajo solo un poquito, con ese poquito está bien. Igual aquí en la silla no me encurvo. Derechitas, derechitos. Tiempo. Regreso. Último, abro mis piernas. Poquito más allá de lo ancho de los hombros. Y las puntas van a estar viendo hacia afuera. ¿Ok? Hola, Dacora. ¿Cómo estás? En el caso de estar de pie, vamos a hacer como un pequeño surfer. Chiquito. Es decir, bajo mis pompas, voy de un lado al otro. De un lado al otro. Si estoy sentada o sentado, lo que voy a hacer es que voy a cerrar un poquito más las piernas. Las voy a abrir y mi tronco va a ir hacia ese lado. ¿Ok? Sí. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Sale? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Abro. Cierro. Abro bien. El chiste no es que... El chiste es que estés trabajando la elasticidad en tus ingles. Baja. Abre y baja. Nos vemos a ratito, ¿sí? ¿Cómo sigue, Elisa? Tiempo. ¿Cómo están? Bien. Más o menos. Tomen agua. Que la vez tuve un accidente en la mañana. Ya iba a pedir incapacidad. Ya iba a pedir incapacidad. Cerrando la puerta de mi casa, me machuqué mi dedo. A ver, no se ve, pero me puse. No puedo agarrar bien las cosas. Además, tenía las llaves de la casa ahí también en la mano. Entonces, cuando cerré, pero dejé la mano, salieron volando las llaves. Y yo, ¡no! No sabía. Ajá, no sabía qué persiguir mi dedo o las llaves. ¡Sas! Entonces, flexibilidad de cadera. Acuérdate que estas clases, dos cosas. Uno, se quedan guardadas todas en las páginas de Deporte Unam. Esta y todas las de nuestras y nuestros compañeros. Entonces, si no las puedes hacer en este momento, pues puedes hacerlas en cualquier momento que tengas. Que te acomode, buscas en el catálogo de Descarga Deporte Unam y ahí está. Y otra. Esta clase, si la vas a hacer también, estas de gimnasia estática están pensadas para que puedas realizarlas. No necesariamente en una sentada de un solo golpe, sino que puedas hacer dos ejercicios. Estás en tu escritorio, por eso damos dos opciones. Por eso damos la opción de sentados. Sentadas en una silla o en un oficio, en caso de que estés en el home office o en tu oficina, que puedas realizar dos, tres ejercicios, te estiras, movilizas tu cuerpo, te despabilas, exacto, le das oxígeno a tu cerebro y entonces vuelves a trabajar como gato. ¿Ok? Y puedes hacerlo así durante... Explica lo de como gato. Ah, como gato. Hay una estampa, un sticker de un gatito que tiene lentes y un corbatín y está con sus manitas así trabajando arduamente. Si alguien lo tiene, mándelo para que todos lo veamos. Para que sea donde existamos ahora. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No veo. Elisa ya mejor, dice que se conecta para hacer lo posible. No te conectes si no estás dada de alta, porque si no luego... Sí, conméntate para que lo salgamos, nada más, pero... Eh... Qué pobre dedo hielo, dice. Sí, ahorita me va a poner. Sí, dice Sandra, que se mejore pronto tuve. Gracias, sí, porque si no voy a pedir mi incapacidad. De dos meses. De dos meses por mi dedica. De aquí a las vacaciones. Sí. O sea, entonces... Vamos a empezar. Primer ejercicio. En el caso de que estés utilizando una silla para esta sesión, separa tus piernas un poquito más allá de lo ancho de tus hombros. E intenta sentarte en la orillita de la silla. Si te da un poco de miedo o esto... Además, recuerda que si tu silla es de rueditas, ponle los seguros a las rueditas para evitar que se patine y que te lesiones. Ok, entonces, tu espalda va a estar derechita, tu abdomen está contraído. Y lo que vas a hacer es, si me voy a poner de frente, llevar hacia un lado y hacia el otro tus piernas. Ahora es muy importante que el movimiento lo hagas desde la cadera, que sientas como la rotación va desde la cadera. Si tienes alguna molestia en la rodilla y no puedes bajar tanto, por ejemplo, yo no puedo bajar tanto a este lado porque me duele la rodilla, pero este sí, hasta donde tu cuerpo te lo permita, escúchalo, obsérvalo para que no lesiones. En el caso entonces de estar en silla, lo que tienes que hacer es el mismo movimiento, rotando y apoyando en el canto de tu pie, hacia un lado y hacia el otro. Ok, sas. No por esto justo me encorvo o me giro. Este no es el chiste, el chiste es que gire la articulación de la cadera, ¿sabes? Hasta donde llegue, por ejemplo, justo a mí me cuesta trabajo, entonces no soy tan flexible y entonces ahí ya siento que ¡ah! Pero igual, hasta donde llegues, inhala, exhala. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien. Súper. Mándale su amor al nuestro querido amigo coordinador de actividades deportivas y recreativas de la Facultad de Medicina, que de verdad hace una súper ardua labor siempre para mover a toda su comunidad. Saludos también hasta Santa Clarita, California. Guillermo, ¿cómo estás? Y empezamos, vamos a hacer 15 repeticiones, 16, porque en este caso pues son dos piecitos, exacto. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Sale. Uno, inhala. No tiene que ser rápido. Exhala. Exhala. ¿Saben qué estaba pasando justo ayer? Bueno, ayer no había contingencia, pero que ya se estaban acumulando las partículas nocivas contaminantes. Es que quienes estaban haciendo ejercicio estaban transpirando de manera inadecuada, porque no lograban complementar su dosis de oxígeno en cada bocanado de aire y entonces empezaron a interventilar. Esto también es una de las consecuencias, es lo que les decía. Entonces empiezas a salir de otra parte de la aire. Sobre todo, mucha gente que no es de aquí, es que no está acostumbrada a la evolución de la ciudad de México. Aunque lleven 25 años viviendo aquí. 14, 15, 16. Exacto. Salsa. Ahora, siguiente ejercicio. Te vas a poner como hincada, hincado. Una rodilla está apoyada en el piso, la otra está flexionada y la planta apoyada en el piso también. Y en el caso de estar en la silla, tienen que subir su pie al asiento de su silla. Y de ahí lo que vamos a hacer es echar nuestro tronco junto con nuestra cadera hacia el frente, intentando estirar bien el psoas, incluso está comprometido ahí el abdomen bajo, la ingle. Hacemos este movimiento hacia adelante y hacia atrás, controlando. Si lo estabas haciendo en el piso, pero no te puedes hincar porque te duele la rodilla, hazlo de pie ahora apoyado en un banco, apoyado en un banco o en una silla. Las dos puntitas de los pies hacia el frente, ¿vieron cómo estaba hecho el cañón? Entonces, fíjense también en eso. ¿Listos? ¿Listos? Sí, sale. Va al frente y regresas. Controlas. Controla, controla. Respira, tu abdomen está contraído, tu espalda derecha, no por ir al frente, entonces tu espalda se hace concha. Y ten mucho cuidado cuando vas al frente que tu rodilla, que tu pierna no se meta o se abra. Manténla siempre en dirección a donde está la punta de tu pie para controlar. Seis. ¿No está tomando foto, Manolo? Nos distrajimos un poquito. Ocho. Inhala, exhala. Nueve. Diez. Once. Última. Ah, no. Tres más. Trece. Catorce. Y cambio. Ari, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? José dice que allá en Monterrey está un prior que en la Ciudad de México, el aire contaminado, sin agua y referente con la seguridad, sin palabras, claro, pero tenemos el ánimo que todo irá para bien, saludos y cuídense. Hola Daniel, hola Olivia. Sí. Qué gusto saludarte. Sí, José, lamentamos cómo está la situación en general en el país de inseguridad y bueno, ya sabemos todo lo que está sucediendo. Les mandamos un abrazo a todos nuestros paisanos regios, un abrazo cariñoso para ti y esperamos de verdad pronto, pronto que nuestra situación en todo el país mejore. Cuida tu rodilla, que no se vaya hacia adentro. Hola, Eli. Mejor hacia afuera en todo el caso. Respira, inhala, exhala. Lo más adelante que puedes. Diez. Once. Si ahorita rebasa tu rodilla la punta del pie, no te preocupes porque no estás cargando tu peso en la pierna. Sí. Lo que estamos haciendo es movilizar la cadera, la ingle. Y quince. Regreso. O subo. Regresa y vuelve. En el caso de estar sentadas o sentados, lo que van a hacer es estirar sus piernas al frente, lo más que puedas, de preferencia sentados, pues como a la mitad del asiento para no perder el equilibrio. Una pierna se queda extendida a la punta del pie, viendo hacia tu cara, apoyada, apoyado en tu calón y vas a llevar tu pierna hasta el pecho abrazándola. Una pierna primero, primero hacemos las quince repeticiones de una pierna y después de la otra. ¿Ya estás? ¿Ya estás? Cuando lleves la rodilla al pecho abrazándola no haces esto, derechita, derechito, lo más que puedas. En el caso de estar en el piso es el mismo principio. Justo, he hecho la pierna. ¿Listos? Empezamos. Uno, jalo, jalo la pierna hacia mi pecho y regreso. Uno, jalo, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le había puesto el sonido de notificación en la mañana que me dijeron de lo del tomógrafo y todo, para estar atenta. Ocho, nueve, diez, alejala fuerte, cada vez puedes agarrar un poquito más, ¿ya lo notaste? Doce, la flexibilidad empieza a aparecer y te permite subir más tu pierna, abrazarla más, llevarla con más fuerza al pecho. Y quince, cambiamos de pierna. ¿Listos? ¿Listos? Sale, jalo, espalda derecha, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo, cuida tu respiración, jala hacia tu pecho, estira, jalo, estiro. Tres, dale, catorce, último, quince. Muy bien. Sase. Ahora, vamos a hacer apertura de piernas con el movimiento desde la cadera. Tus piernas siguen extendidas al frente, apoyadas, apoyados en los talones. Y ahí vas a abrir, elevando un poquito, unos cuarenta centímetros de piso y regresar. Ahora, cuando haces eso, la punta del pie no se hace para afuera. El movimiento viene desde la cadera y tu espalda y tu tronco superior no se están girando. ¿Ok? Exacto, solo movilizo mi cadera y mi pierna. ¿Listos, listas? Vamos, pierna derecha. Sale, elevo, abro. Yo decía, Chío, yo estaba muy molesta. O sea, eso, digo, con la atención, no todos, evidentemente, no es general, ni en todos los hospitales y esto, pero no tener consideración, sobre todo con nuestra población de adultos y adultas mayores, es súper triste. Y eso, o sea, de 50 años, nuestra población en México será geriátrica en su mayoría, ¿no? Así que, pues debemos empezar a cuidarnos. El otro día estábamos escuchando una ponencia acerca del ocio en el envejecimiento y justo, ¿qué es lo que debemos de procurarnos? Una vejez que sana, sobre todo, ¿no? Claro. Por eso estos ejercicios son tan importantes para nuestros adultos mayores, movilizarse, movilizar sus articulaciones y músculos. ¿Listos, listas? Sale. A veces pensamos que como ya estamos grandes, ya no podemos hacer ejercicios de fuerza, ya no podemos hacer ejercicios de impacto. Y justamente el ejercicio es una de las mejores medicinas. No se pierdan. No tienes todos los miércoles a las 9 de la mañana al profe Enrique con ejercicios para la tercera edad. O a nosotros con gimnasia estática. O a nosotros con gimnasia estática. Dale, vamos por la 10, tú puedes. Abre, desde la cadera. No, no gires. Si es cansado, sí, sí es cansado. No encorbes la espalda. Dale, dos más, 14. Vamos por el último. 15. Regresa. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a tomar un poquito de agua. Ay, perdito sea Dios. Ya tomo, ya tomo. ¿Ya sabes? Dice Ari Vance. Ah, ya me la ves al lado, ¿verdad? Ya. Tomen agua. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas sintiendo tu cadera? Ya poco a poco justo se siente que empieza la flexibilidad a aparecer. Justo nuestros ligamentos, nuestras articulaciones empiezan a elongarse, a calentar cada vez más. Y entonces, pues, los movimientos, la actitud de nuestros movimientos es mucho mayor. Dice Chío que el profesor René Vargas y también el teórico de la DGEDU platicó hace poco de eso. Y sí, por eso debemos hacer ejercicio. Y este programa y el del profesor Enrique Yoga ayudan mucho. Todos ayudan, pero estos adecuados a la tercera edad, pues más. Por eso le entro. Chío. Sí, tú tienes como de 17 años. Sí. Chío. No, tú estás más fuerte que muchos y muchos de nosotros. O sea, vamos a hacer un ejercicio de pie. La única diferencia es que si estás utilizando una silla, entonces puedes, y es necesario, puedes apoyarte de ella. Si utilizas órtesis, también hazlo. Entonces, vamos a subir un pie. Vamos a quedarnos solo apoyados, apoyadas en un pie. Y lo que vamos a hacer ahora sí es intentar girar desde la cadera, hacer un movimiento, sin que eso implique que nuestras rodillas se estén yendo a todos lados. ¿Ok? Aprieta bien el abdomen, aprieta bien los glúteos. Eso va a permitir que solo desde la cadera haga se hace movimiento. Sí. Empezamos con la pierna derecha. Si sientes que elevar una todavía te cuesta trabajo, vas a perder el equilibrio, sostente. Si todavía así está complicado, apoya solo la puntita de ese pie. ¿Va? Sí. Va. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Gira un poquito y regresa. Yo voy a hacer la izquierda. Gira. Voy a hacer este lado. Regresa. Justo. Lo hago. Listo. Porque vean lo que estás haciendo. Entonces aquí giro. Regreso. Giro. Regreso. Ahora, no puedo aquí. Giro. Regreso. Giro. Regreso Con mi apoyo, cambio Cambio de pierna ¿Listas? ¿Listas? Sale Con cuidado, este no tiene que ser rápido El chiste es que mantengas El equilibrio, que inhales Y exhales Respira, que tu abdomen esté contraído Y que estés muy atento y atenta Al movimiento de tu pierna, de tu cadera Y que no esté moviéndose Tu rodilla, fija la rodilla Y controla No importa que abra más poquito El chiste es la movilización De la articulación Descanso Sals, volvemos a Tomar nuestra posición Ya sea en el piso o en la silla Ejercicio en todas las etapas de nuestro amigo Nos dará una mayor posibilidad De tener una vejez mejor Así es Sandra Sí, es Sandra Y la mejor herencia que podemos dejarle A nuestros familiares Ahora ¿Qué vas a hacer? Ahora Ahora el siguiente ejercicio Ah, ahora el siguiente ejercicio Para que luego platicen Ahora, el siguiente ejercicio Nuestras piernas Nuestras piernas van a estar separadas Están separadas Están separadas Están separadas Están separadas En el siguiente ejercicio Justamente si no empezamos desde jóvenes Entonces, empieza Que no te dé miedo Sí, al principio puede que no seamos tan flexibles O que no aguantemos tanto tiempo O que nos cueste mucho trabajo Pero eso nos va a procurar Que el resto de los años de vida Que quedan Tengamos una mejor calidad de vida Dieciséis Saz Siguiente Ahora Vamos a hacer un poquito más de esfuerzo Si estás en la silla Procura írtelo más atrás en tu asiento Recarga bien tu espalda Espalda Y ahora lo que vamos a hacer es Flexionar la pierna Como para cuando nos sentamos como de chinito Sube la tu asiento Y regresas ¿Ok? Si no puedes subirla hasta acá Entonces, la acercas Y regresas Ahora es muy importante Que cuando hagas este acercamiento De salón a tu cuerpo A tu cadera Tu cadera se gire Y tu rodilla se abra Para entonces promover ese movimiento Esa flexibilidad Que no es lo mismo que gires todo el tronco O que estés ahí patinando con las pompis En la silla O que hagas así O sea Sacando la cola de par Abre No, aunque sea poquito ¿Listos? ¿Listas? Excel, ¿cómo estás? Un abrazo Sale Y regresa Excel, ¿la hiciste el miércoles? No me acuerdo ¿Estuviste el miércoles? Tres Porque es muy Constante Ajá, eres muy constante Y no me acuerdo El miércoles Cinco Seis Siete Ocho Incluso exacto Si ahí te puedes Ayudar un poquito Con tu mano Diez Que eso no haga Que te pides De manera extraña Dos Trece Dos más Catorce Último Quince Descansa un poquito Relaja tus piernas Vamos con la otra ¿Estás listos? Sí Sale Uno Apoya Regresa Recuerda que estos ejercicios No son rápidos Son a conciencia Respira Inhala Y exhala Cuando lo estés haciendo Y recuerda Que el momento De la respiración De la exhalación Es cuando Haces mayor esfuerzo En este caso Traer la pierna Hacia tu cuerpo Es donde Haces más esfuerzo Entonces Exhala Inhala Cuando la alejas Exhala E inhala Dale Trece Doce O doce Catorce 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 Quince Último Tiempo Sás Siguiente ejercicio Vas a tener tus piernas Tus Plantas De los pies Juntas Entre sí Pero Vas a dejar un ligero Espacio Para que puedas Separarlas Y juntarlas En la orillita De la silla Tienes que estar Si estás en posición Siguiente En silla Tienes que estar En la orillita De la silla Tu espalda Está derecha Y tu abdomen Contraído Y ahí Separas tus piernas Como si estuvieras Haciendo una Mariposa Y regresas En el caso De estar en tapete En el piso Lo más que puedas Acercar tus piernas Al piso La subes Como una Mariposita Y luego Bajas Y empujas Con tu codo Para promover La mayor Elongación ¿Listos? ¿Lista? Salo Subes Ahora no por querer Bajar más Entonces Se hagan Concha Espalda Totalmente derechita Y empujo Exhalo Inhalo Exhalo Y empujo Hacia afuera Exhalo No me encorvo Aprieta Aprieta el abdomen Una Bien Sale Doce Gracias Trece Catorce Y quince ¿Cómo van? Bien Podemos tomar Otro trajito de manos Sí También otro trajito Gracias Recuerda que estoy En incapacidad Aquí hace que está En lesión Por lesión De puerta De la Machucada De la Saz Toma agua Vamos a terminar Con unos ejercicios Un poquito más De fuerza Donde está involucrado Mucho el abdomen Y que eso nos va a promover La estabilidad Tus piernas Van a estar Extendidas Al frente Y ahí Vamos a elevar Chiquito ¿Ok? Una pierna Primero Luego la otra Si estás Sentado Sentada Puedes Agarrarte Del asiento Como se De la Me sostengo Del asiento Y ahí Elevo ¿Ok? Sí ¿Listos? ¿Listas? Sí Empezamos con la pierna derecha Salve Uno Ahora Que no se eleve Mucho más allá Del largo De tu otro pie Que digamos Que tu talón Llega como a la punta Uno Tres Uno Cuatro Cinco Seis Siete Apreta el abdomen Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Estos ejercicios Además de promover la estabilidad Es la Elasticidad de la cadera También están Favoreciendo una mejor circulación Sobre todo si pasas mucho tiempo sentado O sentada Por tus actividades diarias Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Derechita Derechito Nueve Respira Diez Once Doce Tres Catorce Quince Eso es Siguiente Ese mismo Pero abro Chiquito Ahora en el otro ejercicio Lo que hacíamos era Elevar muchísimo la pierna Y descansaba en un lado Y luego en el otro Aquí lo único que vas a hacer es salir Y ya la pierna no baja Nunca más Y la punta no hace Y la punta no hace Así Exacto ¿Listos? ¿Listos? Dale Uno Punta viendo al frente Hacia arriba Hacia tu cara Tres Cuatro Ahora evita estar Girándote Cinco Aprieta Seis Espalda derecha Abre el abdomen Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Cambio de pierna ¿Listos? ¿Listos? Sí Sale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Último ejercicio Vamos a separar nuestras piernas Mucho más allá de lo ancho de los hombros Tu espalda va a estar derechita Tu abdomen bien contraído Tus manos al frente Y lo que vas a intentar es Llegar Y tocar Hasta el piso Lleva lento 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 Lleva tus manos Hasta donde puedas La idea es llegar al piso Poco a poco lo lograremos Pero sin que tu espalda se haga conchita Entonces Estás ahí Y la intención es poder poner las manos en el piso Sin que la espalda se haga concha ¿Ok? Hasta donde llegues está perfecto Y regresas ¿Ok? Bueno Sí Listo, ¿listas? En el caso de estar en el piso También separamos nuestras piernas Y lo que vamos a hacer Es el mismo movimiento Intentar poner nuestras manos Lo más al frente Y lo más cerca del piso que podamos ¿Listos? ¿Listos? Sale Uno Y regresas con calma Dos Tienes que sentir Que todo el esfuerzo está En ¿Se va a poner las piernas? En En La parte trasera de tus piernas Ahora ya llegaste al piso En el caso de estar sentada Sentada Y ya llegué Ven más al frente Exacto Conforme vas promoviendo la elasticidad Es más fácil que Como vayan avanzando las repeticiones Tu capacidad flexoelástica sea mayor Y puedas llegar más fácilmente al piso Dale Doce Trece Dale Dos más Catorce Y quince Listo Terminamos ¿Cómo están? Bien ¿Cómo se sienten? Súper Samara ¿Puedes poner música de estira? Por favor Muchas gracias Sasa Respira Vamos a decirle a nuestro cuerpo Que ya terminamos Volvemos a la calma Junta piernas al frente Talones apoyados en el piso En el caso de estar en silla Piernas bien extendidas Puntas hacia tu cara Intenta llevar tus manos a tus puntas Regresa Regresa Ahora flexiona las piernas Como en el ejercicio Intenta tocar tus talones entre sí Y apoya con tus manos Para separar tus rodillas un poquito más Como en el ejercicio del inicio Apoya tus pies Tus plantas en el piso Vamos hacia el lado derecho Y ahí mantenemos un poquito Regresa al centro con cuidado Vamos al otro lado Regresa a tus piernas Abraza tus piernas Ambas Al pecho Lo más que puedas Siento que me caigo Si sientes que te caes como yo Cuenta 10 Y luego 10 con la otra Listo, regresa, inhala profundo Exhala Otra vez, inhala Exhala Una más Súper profundo, inhala Llánate de amor, de vida, de sonrisas Para este 6 de mayo del 2022 Y lento, lento, lento Exhala Un aplauso Y con mafiteras Buen trabajo, gracias por seguirnos Por compartir con nosotras Por escribirnos y hacernos saber que no estamos solas Queremos externar nuestro Más sentido Pésame a toda la familia De nuestro queridísimo, queridísimo Profesor Jack Baron Tapia Que falleció hace un par de días Es toda una institución En el buceo En nuestra máxima casa de estudios Desde el 80 Un poquito más atrás Y él era un ejemplo vivo De que hacer deporte Te mantiene eso vivo, fuerte Y con un montón de actitud Y siempre de buena sonrisa Nuestro querido maestro Jack Baron Que descansa en paz Exactamente Un abrazo para toda su familia Muchas gracias a todas Y todos los que participaron Activamente en el chat A Manolo Que está aquí con nosotros Que participó Que participó también Sí, bien, bien, bien Activamente en el chat Felicidades ¿Cómo estás Manolo? Siganse activando Como afir Las actividades de Deporte UNA Y Facultad de Medicina La Facultad de Medicina Que tuvo una carrera Súper exitosa El fin de semana pasado La carrera por la inclusión Así que sigan su página Para que vean Todas las actividades Que tienen preparadas Para todas y todos ustedes Él es Manolo Yo soy Angélica Yo soy Daniela Samara, muchas gracias Sean buenas personas Gracias, bye Bye